Bueno, a todos esos fanáticos de Los Santeros, estamos con el apoderado de Los Santeros a 17 días del torneo. ¿Cómo se sienten los nervios? Inaugural en Ponce, estamos prácticamente ya a dos semanas del inicio de la temporada, primer año como apoderado. ¿Esos nervios cómo están? Fíjate, estamos un poco ansiosos porque comienza la temporada, como muy bien sabrá, este es un traslado de una franquicia en menos de dos meses. Estamos contentos y satisfechos con el trabajo que ha hecho nuestro staff, nuestros jugadores. Ya hoy tenemos aquí a Eric Byers, uno de nuestros refuerzos. Ya recibimos el visado de Daniel Johnson, el cual vamos a estar sometiendo mañana hasta Australia vía FedEx para que él pueda ir al consulado y sacar su visa. Ya recibimos notificaciones del servicio de inmigración también sobre el visado de Ricardo Mendoza. Estamos con la adición de estos tres refuerzos y el equipo joven que tenemos de jugadores locales. Estamos bien esperanzados de que este equipo pueda llegar lejos en este torneo. Sabemos la realidad de la crisis económica que estamos viviendo en el país y usted apostó al deporte. Apostó en una gran inversión para traer esta franquicia a Aguada. Tiene apoyo de la administración de Aguada, del alcalde. Pero es importante recordarle al fanático que sin ellos nosotros no podemos subsistir o no podemos seguir trayendo este espectáculo, un espectáculo costoso. Y mantener una franquicia sin ellos es un poco difícil. ¿Qué le puede soltar a esa fanaticada aguadeña y de todo el área oeste que puedan venir a apoyarnos? Bueno, fíjate, soltamos a la fanaticada que se den cita y vean este espectáculo en la liga número uno de Puerto Rico, la liga deportiva principal de Puerto Rico. Hemos hecho un esfuerzo económico en conjunto con el municipio y con muchos de nuestros auspiciadores. Tengo que reconocer que el respaldo de los auspiciadores ha estado ahí. Necesitamos el respaldo de esa fanaticada, que vengan y vean ese esfuerzo que estamos haciendo por traer, luego de 18 años, hacer historia, traer a los santeros a Aguada y que vengan y vean esa plantilla que tenemos de jugadores jóvenes, de nuestros esfuerzos. Sabemos que va a ser un gran espectáculo y los esperamos a todos para que disfruten este esfuerzo en conjunto que hacemos para un pueblo. Sabemos que los costos de los aguanos empiezan desde 80 dólares para cubrir toda la temporada regular, que es algo no ver en la liga, tener ya abonos tan económicos. Tenemos tres juegos consecutivos. Miércoles visitamos Isabela y tenemos dos juegos consecutivos aquí, viernes y sábado. Esa es la exhortación a la fanaticada que venga a apoyar estos juegos preparatorios, que ahí es donde los motores se calientan, donde ustedes van a estar haciendo todavía entrega de los abonados, que siguen, todavía hay tiempo para estar como abonados y ser parte de la franquicia. Sí, fíjate, los abonos están en unos precios módicos en comparación con el costo de los abonos de otras franquicias. La meta primordial nuestra es poder presentar espectáculos. Este espectáculo tan bonito, pero que la gente pueda tener acceso a verlo, en que sea un costo de taquilla, que la gente pueda sufragar, que pueda atraer a la familia, que puedan disfrutar este tipo de eventos. Y como muy bien dijiste, estamos miércoles en Isabela contra los atenienses de Manatí. El viernes a las siete y media vamos a estar aquí contra los indios de Mayagüez y el sábado recibimos la visita de los brujos de Guayama. Exhortamos a toda esa fanaticada del área a que nos visiten viernes y sábado aquí en el Coliseo Ismael Chavalillo Delgado y vean el comienzo de la pretemporada local de nuestros santeros de Aguada y vean nuestro equipo, vean a nuestros refuerzos de Eric Bayers y puedan seguir abonándose, los que quieran abonarse. Vamos a estar repartiendo los abonos también esas noches. Y como te digo, exhortamos a esa fanaticada que venga y se de cita, vea a nuestro equipo. Nuestro equipo entiendo que tenemos mucho talento. Lo más que me emociona de este equipo es el talento joven que tenemos, que sabemos que va a ser del agrado de la fanaticada. Nada, y que resultar esa fanaticada, que cualquier pregunta se puede acercar donde usted, donde el apoderado, que aquí vemos durante toda la práctica que se acerca a fanaticada, le hacen preguntas, se acercan donde los directivos y donde los dirigentes, que es un equipo que no está en una oficina, sino está aquí en la cancha, contestándole preguntas a todos esos fanáticos. Sí, nuestro equipo de los santeros de Aguada es un equipo del pueblo de Aguada, no solo del pueblo de Aguada, de los pueblos limítrofes. Siéntense en la confianza de venir, compartir con nosotros en familia. Esto es para las fanaticadas y, como te dije, esto es un esfuerzo grande que estamos haciendo. Creo que en los últimos 20 años este es el evento deportivo más importante que ha ocurrido en esta zona, el regreso del baloncesto superior a Aguada, y a nuestra fanaticada y a la fanaticada de los santeros y de los demás equipos, que se acercan a ser más chavalitos, y que sepan que contamos con ustedes y los esperamos. Muchas gracias.